Hola, hoy quiero compartir con ustedes tres fáciles y decorativas ideas para hacer con piñas de pino. Les muestro el paso a paso. Estas son algunas de las piñas que fui juntando y que dejé al sol un par de días y después limpie con un cepillo para retirarles la tierra y cualquier insecto que pudiera tener. De todos modos, si ustedes prefieren, las pueden lavar. Debajo de este vídeo les voy a dejar un enlace a un tutorial en el que pueden ver cómo hacerlo. En esta primera idea voy a comenzar por cortarlas cerca de la punta. Lo voy a hacer con un cuchillo dentado porque siempre trato de utilizar elementos que podamos tener en casa. De todos modos, los centros de las piñas son bastante duros por lo que sería mejor usar una sierra en su lugar. Por lo general las piñas tienen unas especies de púas que en algunos casos son muy puntiagudas. Por eso les recomiendo que para sostenerlas utilicen guantes de jardinería o un paño como les voy a mostrar más adelante. Con la tijera voy a cortar para emparejar esta parte lo más posible. También voy a tratar de emparejar la base para que tenga estabilidad. Y como quiero hacer un porta velas voy a usar esta velita de noche que tiene que asentar bien en el centro de la piña. Voy a usar estas partes que le salieron y que se llaman escamas para pegarlas todo alrededor de la latita. Voy a aplicar silicona fría y a ir pegando las escamas tratando de que queden a la misma altura en la parte superior porque en la parte inferior si son muy largas se las puede recortar con la tijera y así le voy a ir completando todo el contorno. Después voy a poner abundante pegamento en el centro para adherir la velita. También voy a ir ubicando más escamas de forma intercalada para completar el espacio. Es muy importante la estabilidad de la base. Si prefieren las pueden fijar por ejemplo a una rodaja de madera o si no también usar velas a pilas para mayor seguridad. Como les decía antes, para que estas púas que traen las escamas no nos lastimen las manos, podemos usar un paño para sostenerlas mientras las cortamos. Esta vez voy a cortar cerca de la base porque quiero hacer unas flores. Si como a mí les quedan de esta manera, después las pueden completar usando otras escamas que podemos ir sacando de la otra parte que quedó. Las voy a ir pegando de forma alternada con silicona fría y también en el centro le voy a poner esta parte que me quedó de la base de otra piña. Otra forma de hacerlas es utilizando porcelana fría. Voy a tomar un pedazo de masa, lo voy a ablandar, después voy a hacer una pelotita y todo alrededor le voy a ir insertando las escamas a modo de pétalos. Siempre de forma intercalada. Si quieren las pueden asegurar poniéndoles cola blanca escolar en el extremo de cada pétalo que va a ir dentro de la masa. Con un palito de brochet les voy a dar textura en el centro. Otra opción utilizando la base es hacer también una pelotita con la porcelana fría y con cola blanca pegársela en el centro de esta manera. Si quieren pueden dejarla así o agregarle más pétalos. Ahora con pintura acrílica blanca las voy a pintar. Y voy a ir combinando pintura color ocre con un poquito de tierra siena tostada y amarillo tanto en el centro como en la base y los bordes de los pétalos. En esta idea voy a desarmar una caja de leche porque quiero hacer con ella una casita de pájaros. Y para darle forma en la parte superior voy a marcar el centro. Y también voy a hacer una marca a los 5 y a los 4 centímetros en cada lado. Después desde la marca del centro voy a marcar un centímetro a cada lado. Voy a unir las marcas que están a los 5 centímetros con la marca central. Y las que están a los 4 centímetros con las que están al lado de la marca central. Entonces me va a quedar así. Desde la marca central trazo una línea hasta la marca que hice a los 5 centímetros. Y a la marca que hice a los 4 centímetros la voy a unir con la marca que hice a 1 centímetro de la marca central. Repito por si no ha quedado claro. Tengo la marca del centro y 2 a cada lado de 1 centímetro. Y tengo que unir la que está a los 5 centímetros con la marca del centro. Y la que está a los 4 con la que está a 1 centímetro. Y así de ambos lados. Ahora voy a cortar por esas marcas. También voy a bajar 1 centímetro desde la marca de los 4 hacia la de los 5 en ambos lados para poder plegar hacia adentro estas pestañas que se formaron. Después voy a recortar los excedentes. Y con pintura acrílica blanca y esponja la voy a pintar. Le voy a dar dos manos. Una vez seca le voy a marcar bien los vértices de este modo. Ahora voy a usar una tapita para hacerle la puerta pero puede ser cualquier objeto redondo del tamaño que ustedes quieran. La voy a ubicar aproximadamente en el centro y le voy a marcar el contorno. Después le voy a hacer unos cortes con el cúter para poder introducir una tijerita. Si no tienen una como esta pueden usar una tijera común. Pero para evitar saltar la pintura con la punta de la tijera común, antes de recortar pueden darle una mano de barniz para protegerla. Voy a usar este cartón que es un poquito más ancho que la caja para hacerle el techo. Lo voy a medir así. Voy a marcar. Y lo voy a dar vuelta para que quede lo liso hacia abajo que es lo que después se puede llegar a ver. Lo voy a pegar con silicona. Y le voy a sacar un centímetro a cada lado para que no quede tan largo. Con estas imágenes que me quedaron de una servilleta que usé en otro proyecto y que es de la tienda online de Pinto de Blue, le voy a hacer decoupage. Las voy a ubicar primero para ir eligiendo la composición que me guste. Les voy a sacar las partes blancas de atrás. Voy a aplicar cola blanca escolar estirándola bien. Voy a sentar cada imagen y a pasarle más pegamento por encima desde el centro hacia los bordes para completar el pegado. Lo mismo voy a hacer en los laterales. ¡Gracias! Ahora voy a usar las partes superiores que me sobraron de las flores. Les voy a ir sacando las escamas, doblando las hacia atrás y cortándoles la base con la tijera. También sale muy bien si las retorcemos así. Después las voy a comenzar a pegar desde la base del techo hacia arriba con silicona caliente para que se sostengan mejor. Y de esta forma voy a ir haciendo las hileras. ¡Gracias! En la punta voy a medir cada una de las escamas a recortar el excedente con la tijera y a pegar. ¡Gracias! Lo mismo voy a hacer del otro lado. ¡Gracias! Y en la unión de las dos partes voy a ir colocándolas de esta forma. Ahora a la casita le voy a dar dos manos de barniz al agua dejando secar bien entre una y otra. También se podrían barnizar las flores. Para armar una decoración podemos usar un aro de bordar como este pegando la casita en el centro y las flores alrededor junto con algunas hojas. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. o poner tres ramitas cruzadas y pegadas con silicona caliente para apoyar ahí la casita y después pegarle las flores junto con las hojas. Aprovecho este momento para agradecerles desde ya que no se vayan sin dejarnos un dedito arriba, un comentario y también que se suscriban a nuestro canal si todavía no lo han hecho para recibir un aviso cada vez que publiquemos un nuevo tutorial. Gracias por ver el video. Si gustan, con un recorte de goma eva blanca y un poco de pegamento le pueden hacer un pequeño techito a la entrada. También quise ver cómo quedaba en la rama que hice en un tutorial anterior. Si les interesa, debajo de este video les voy a dejar ese enlace. Y esto es todo amigos por hoy. Les dejo como siempre una frase para el alma que dice así No dejes que termine tu día sin haber apreciado y agradecido las cosas más simples de la vida. Nos vemos en otro próximo encuentro. Chaucito Chau.